Atención a este lote señores, es el lote número 11, es un macho, es un macho de ceba, procedente de Puerto Boyacá, pesado a las 10 y 17 minutos de la mañana Base por él, un millón y medio de pesos, un millón y medio de pesos, tenemos una aclaración de este ternero, la ganadería Lozano nos informa y certifica que el macho es un guirolando plus, hijo del toro Holstein de nombre Montrus En una vaca guir, llamada oliva, toro guirolando plus, la ganadería Lozano es quien certifica esta genealogía de este toro guirolando Millón 500 es la base, lote número 11, 460 kilogramos de peso Millón 500 es la base, lote número 11, 460 kilogramos de peso